para de sufrir luche y claro me pongo a leer los comentarios que salen en el facebook cuando anunciamos nuestro cambio de horario lunes martes y miércoles a puerta abierta de 9 a 2 de la tarde cerramos puertas una y media de mujeres en busca de justicia y jueves y viernes vamos a atender audiencias virtuales a puerta cerrada y resulta que Lidia Mata García pone lo siguiente fuera de horario que dejen grabado en buzón o algo datos y teléfono quizás poner canales vía urgencia por ejemplo teléfonos de policía y así para fuera de horario o día domingo oye oye no estás entendiendo nosotros no somos el ministerio de justicia no somos la agencia de la fuerza de lucha contra la violencia no somos una ONG nosotras somos un movimiento que fabricamos justicia jamás jamás delegamos a una mujer a la policía nunca le decimos ándate primero a la félix se ve lo primero que hacemos es escucharla si necesitamos la denuncia ante la félix se ve porque es un papelucho que sirve lo hacemos con él y vamos a cuidar nuestras fuerzas me llaman sábado domingo no voy a atender el teléfono me llaman en la noche me llaman cuando se les ocurre no voy a atender el teléfono porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigante por seguir de pie por seguir produciendo justicia tenemos que cuidar a nuestra gente tenemos que cuidar a nuestro equipo las compañeras con las que acabo de hablar son compañeras que trabajan por el motor de la conciencia y si su conciencia les dice reduciremos la velocidad porque la doble carga emocional es muy fuerte por la pandemia no por otro motivo y yo soy consciente que ellas están con la mitad de las pasantes y la mitad del equipo de profesionales lo que nos corresponde es escucharlas respetarlas y plantearles este nuevo horario a las mujeres y a las que les gusta bien y a las que no les gusta no vengan compañeras váyanse al ministerio de justicia váyanse a la ong número 22 a mí no me interesa queremos convocar a las mujeres que quieren luchar por justicia las mujeres que lo que quieren es un abogado gratis que se lo vayan a buscar a la chacanchada porque nosotras no somos una oficina de abogado gratis nosotras somos una fábrica de producción de justicia su propósito que la compañera entiende una relación de reciprocidad que la compañera entiende que hay necesidad de hacer un proceso de cambio en esa su visión de la violencia de la familia de tantas cosas bueno si no quieren si no les gusta si no les parece vayan a la vuelta de la esquina compañeras nosotras no somos las salvadoras de las mujeres nosotras no somos las super heroínas nosotras somos un movimiento de lucha por justicia ha escuchado la radio ha escuchado la radio y se ha venido rápido michelle show ella es hermana de alejandra show han recibido ayer una sentencia de justicia contra el feminicida de su hermana michelle gracias por estar acá es muy importante lo que tú tengas para decir primero que nada que representa esta sentencia para ti para tu familia bueno primeramente darte las gracias escuchándote a todo lo que hablas ha sido bastante indispensable el apoyo así como tu persona el haber difundido todas estas irregularidades que en tres años hemos vivido hemos vivido peregrinando realmente es un calvario desde el momento de que te asignan y se sortean al a fiscales donde te dicen monones en una instancia en la primera instancia de que no los fiscales y defensoría de las niñas nos vamos a encargar de todo es ustedes donde no necesitan ni siquiera el asesoramiento de un abogado y obviamente como víctimas cargando el dolor lo único que esperas en ese momento es quizá borrar ese momento esa tragedia no estás en una etapa tan 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 triste y que realmente no encuentras una ayuda no encuentras un apoyo un asesoramiento michelle ahora aprovecharemos yo sé que esto no ha sido un regalo yo sé que esto no ha sido un regalo del estado paula paula barriga ya lo ha dicho quiero saber qué representa la sentencia para para ti para tu familia a nosotros recibido a nosotros como como familia particularmente nos representa un alivio más quizá no un consuelo porque han sido dos vidas una hermana que tenía mucho por vivir por hacer por seguir luchando por sus otros hijos que han quedado en la orfandad un sobrino de 10 años que tenía tanta proyección y tantos sueños por delante que nos representa un alivio quizá porque hemos visto de que quizá no estaba todo perdido de que con el apoyo de tantos colectivos una comunidad de personas de mujeres feministas que han estado en la lucha enfrentándose con la policía haciéndonos sacar del mini de la plaza murillo entonces ha sido una lucha inalcanzable quizá donde como familiares estamos quizá bajando los brazos pero han llegado a estas personas con el apoyo también de nuestro representante legal la doctora paula barriga y otros abogados que se han sumado al caso porque no podía quedar impone y nos han transmitido esta fortaleza entonces nosotros como familia nos sentimos aliviados obviamente de que el resarcimiento de daños no se compara ahora yo hice una observación de que esto debería haber sido tapa de los periódicos de la paz ustedes se han comunicado con los medios antes cuando se estaba llevando las audiencias suspendidas y todo los medios se han contactado con nosotros pero te puedo decir ahora y públicamente el día de ayer cuando ya sabían de que se iba a instalar que nosotros no estábamos de acuerdo con un juicio virtual porque es como una excusa también que ellos buscan para para salirse porque con la suya se no se contactaron nadie es por eso de que ahora escuché y dije no tienen que conocer todos tus oyentes toda la comunidad de que realmente estos casos son amarilistas mientras ellos tengan una nota de prensa donde diga cuántas puñaladas ha recibido mi hermana mi sobrino qué es lo que ha pasado ahí van a estar pero quizá con estas buenas noticias no vemos esa respuesta claro porque además mira más allá de la buena noticia esto representa un mensaje hacia la sociedad hacia los feminicidas hacia los machistas violentos o sea saber que este cómo es el nombre completo del feminicida edson españa al coser edson espada al coser ha arruinado su vida o sea ha asesinado a tu hermana pero yo quiero decirles a todos los los violentos que ese hombre ha arruinado su vida ha arruinado su vida cuántos años tiene él a qué se dedicaba 37 años él se dedicaba bueno era en pocas palabras yo te voy a decir maría de frente era un explotador era un explotador de mi hermana no trabajaba no le daba la gana de trabajar entonces sometía a mi hermana cuando no tenía dinero cuando ella se quería separar con él él iba robaba sus cosas después iba donde su mamá que obvia que es igual quiero recalcar de que también ha recibido una sentencia por complicidad a ver esto es algo muy importante esto también yo yo también quiero resaltarlo mucho porque hay que pensar imagínense ustedes que cómo es posible que las madres se parcialicen con el feminicida yo eso no lo entiendo es incomprendible y cómo han logrado ustedes la sentencia para la madre más por qué porque como te decía maría o sea no era sólo él o sea desde en una primera instancia desde que este hombre era violento con mi hermana mi hermana cuántas veces se ha querido separar pero este tipo no la dejaba o sea si mi hermana se escapaba en un año ha estado en cinco viviendas escapándose de este tipo y aparte de que la correteaba y la perseguía y acosaba a mi hermana iba donde su madre después y le decía de que esta mujer y que y la desacreditaban entonces su madre siempre le recibía con los brazos abiertos y todo en el momento de que ha pasado el feminicidio infanticidio este tipo escapa donde su mamá y se lo lleva al hijo en común que tenían con mi hermana y su mamá hecho la heroína de que yo lo voy a criar y que todo el tipo le ha admitido a su mamá de que le había matado a mi sobrino y a mi hermana bueno esa señora está en la cárcel de obrajes esa señora está en la cárcel de obrajes por complicidad porque no es que es mi hijito y como es mi hijito yo tengo derecho de ser cómplice de mi hijito en las barbaridades que haga no en un feminicidio la complicidad es delito hermana querida te voy a pedir algo que es que es muy difícil estamos con michelle show ellas han salido de una pesadilla a las mujeres que nos están escuchando que están unidas por algún vínculo con un hombre violento cuál es tu mensaje para ellas bueno mi mensaje con con la mano en el pecho con este dolor que no sólo cargan ellas sino también cargamos la familia muchas veces nosotras hasta tenemos somos tan insensibles o invisibles prejuiciosos que como familia decimos porque es masoquista que porque aguanta sin embargo no nos damos cuenta que realmente es una víctima que es una víctima de un sistema donde como ustedes señalan tan patriarcal tan machista de que te cierran las puertas y tienes que volver con tu agresor y este tipo que es lo que va a hacer primero te va a quitar tu identidad te va a quitar tu autoestima te va a quitar tu familia y al final te va a quitar la vida así que están a tiempo están a tiempo el estado realmente no te protege las instituciones del estado no te protegen hay círculos hay movimientos de mujeres así como lo que es mujeres creando que si te apoyan que si en el momento cuando tú piensas que estás todo por perdido te levantan realmente como unas hermanas y te dicen no esta lucha debe continuar y tienes que hacerte escuchar nosotros María estas dos últimas semanas hemos tenido audiencia con el viceministro de justicia recién con el fiscal departamental porque hemos ido a bloquear las calles a hacernos agredir con compañeras activistas donde nos han dado espacio se han dicho que es lo que está pasando porque están bloqueando recién cuando hay una presión social cuando el sistema les incomoda recién cuando hay una presión social estamos hablando de una violencia estructural que solamente se enfrenta con la lucha colectiva pero las compañeras que están unidas a un hombre violento están en peligro de vida por favor entiéndanlo estamos hablando con Michelle Shaw que ya no puede charlar con su hermana que ya no puede irse a tomar un cafecito con su hermana comprarle un regalo de cumpleaños por favor pedimos y te agradezco mucho por haber venido a la radio Michelle y realmente también mucho respeto para ustedes porque esta sentencia no es un regalo sino es fruto también de una lucha que ustedes no han abandonado es una lucha que vamos a seguir de pie es como decía mi hermana al momento que se ha ido ha nacido una nueva mujer por parte de nosotros de mis hermanas igual que decíamos no nos podemos quedar de varazos cruzados porque si le vamos a dar lugar el día de mañana este va a estar perturbando después de lo que ha pasado el caso de la niñita Esther nos hemos fortalecido más porque hemos dicho de que si este sale libre quizá va a ser otro otro infanticida de que va a estar al acecho de cuántos niños inocentes de cuántas niñas que quizá están invisibles y que no pueden expresar y que no pueden decir que necesitan ayuda y cuántas mujeres que viven eso mi hermana vivía violencia constante pero se callaba estaba callada no callen no tengan miedo de las represalias que puede utilizar porque eso es lo que hacen estos tipos o sea es tenerte tan tan hostil y tan vulnerable a su merced donde ya ellas se ven acorraladas como mi hermana y al último que es lo que pasa tienen que perder la vida para que se pueda levantar sus nombres y que pasa también con el sistema si no tienes dinero si no tienes si tienes tiempo realmente esas muertes quedan impunes y esas muertes quedan en el anonimato claro que si por eso era por eso la noticia de esta justicia que han logrado era la tapa del periódico de hoy a propósito de la mamá de la niña Esther que se llama Yola que tenía que estar hoy en la radio es conmovedor me dijo a última hora ayer que hoy día ella está van a desprecintar su cuartito donde ha sido asesinada y violada su hijita y brother